En el Instituto Municipal de la Mujer de Nezahualcóyotl ofrecemos múltiples servicios para proteger los derechos de niñas y mujeres. Aquí se les brinda asesorías jurídicas, bolsa de trabajo, atención médica y psicológica, colposcopías gratuitas para la detección del cáncer cérvico-uterino y muchos más. Además, se imparten cursos y talleres encaminados hacia su empoderamiento económico y social, como plumería, colocación de pisos, electricidad, mecánica, gastronomía, coctelería, entre otros. Estos servicios son para ti. Estamos ubicados en Avenida Riva Palacio, esquina con séptima avenida, en la Colonia Estado de México. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al teléfono 5735-1752. En el Instituto Municipal de Atención a la Mujer, estamos para servirte. Nesa, ciudad de todos, Gobierno Municipal.